Compatriota, hoy la patria demanda la firmeza de este pueblo, hoy la patria demanda la lealtad de este pueblo valioso, cuando vemos como el rostro del fascismo, como el rostro de la derecha encarnado es lo peor que pueda tener la Cuarta República, como es ese dinosaurio de Ramón Alú. Y con el respeto a los dinosaurios, porque le estaríamos faltando el respeto a ellos también, al compararlo con eso, y no por su edad nada más, no, porque nosotros tenemos grandes baluantes también de revolucionarios y revolucionarias, de edades avanzadas, y que de ellos sí nos sentimos orgullosos, de ellos sí somos nosotros, dignos de herederos y herederas, no por su edad nada más, sino por los nefastos que fueron cuando ellos gobernaron aquí. Recuerden, compatriotas, que ese señor, que ese dinosaurio de la política, fue el que en el año 92 suspendió las garantías, anunció la suspensión de las garantías de nuestro pueblo. Compatriotas, pero no basta con eso, sino que ustedes pueden observar hoy, y les pregunto yo aquí, aquí me imagino que hay mujeres, ¿verdad? ¡Sí! Me imagino que hay juventud, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, son tan descarados, que en su junta directiva, ni siquiera tomaron en cuenta a las mujeres, ni a la juventud, no creen en el pueblo, compatriotas, y por eso es que nosotros, no solamente a los que somos diputados, que somos diputados por un hecho circunstancial, pero en esencia somos revolucionarios, somos patriotas, y sobre todo somos chavistas, nos toquen a la calle a combatir y a vencer, compatriotas. Por eso, en este corto saludo, donde reconocemos la firmeza de ustedes, y de los millones de compatriotas que estamos regados por toda Venezuela, a nosotros, bueno, que venimos de Mérida, ya que por allá hay unos compatriotas contra la gente, pero que en esencia todos como venezolanos, nos toca defender esta patria, palmo a palmo, rincón a rincón, barrio a barrio, porque hoy lo escribió Caperucita en una pancarta, no sé si la vieron, ahí adentro, donde decía que aquí hay bastantes ovarios, y aquí también hay bastantes cojones, ¡Para fermar tu patria! ¡La patria de Bolívar! ¡La patria de Bolívar! ¡La patria de Nicolás Prodú! ¡Vamos con la plata! ¡Es arma de destrucciones! ¡Es arma de demostrar de lo que estamos hechos, los hijos y las hijas de Hugo Chávez! ¡Es arma de mostrar de lo que estamos hechos, los hijos de Bolívar! ¡Y aquí, en esta casa, la casa del pueblo, la casa de Bolívar, la casa de Hugo Chávez, la casa de Maduro, también hoy yo pido, como pueblo que somos, bueno, que ratifiquemos nuestra lealtad con el presidente Nicolás Maduro, ¡el presidente de Venezuela! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela!